17 años después, la Asociación de Campesinos de Buenos Aires recupera su transporte fluvial. Este medio que servía como ambulancia fue arrebatado en el 2005 por hombres del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Como asociación teníamos una chalupa para transportar a las personas que se nos enfermaban de aquí al Banco Magdalena. Entonces, como fue un daño ocasionado por el factor armado, nosotros hicimos la petición de una lancha rápida para así poder transportar a nuestros enfermos. La chalupa entregada por la Unidad para las Víctimas en cumplimiento a una medida de restitución tiene capacidad para 25 personas. Cuenta con dos motores fuera de borda y accesorios náuticos como chalecos salvavidas, lámpara, remo, señal sonora, sistema de comunicación, entre otros. Este medio de transporte fluvial va a impulsar todas las acciones y actividades que desarrolla esta asociación campesina en la que viven más de 500 víctimas del conflicto armado. En la jornada también se entregaron implementos deportivos y elementos tecnológicos en cumplimiento a las medidas de satisfacción y restitución contempladas en su plan integral de reparación colectiva. Gracias. Gracias.